La pelea se registró en el primer piso de la Fiscalía, donde tras una discusión entre los familiares de la novia agredida y el novio denunciado, se agarraron de los cabellos y se dieron golpes, sin que los policías puedan hacer algo por separarlas. Minutos antes, Víctor Moldes, el novio acusado que junto a su padre fueron aprendidos, habían sido conducidos hasta la Fiscalía para que se tomen sus declaraciones. Ellos también fueron agredidos. La novia afirmó que su expareja, tras la golpiza, siguió amenazándola, incluso con matar al hijo que tienen en común. El día viernes él ya está con otra mujer y el día viernes me han amenazado diciendo que me iba a matar a mi hijo para que no me dé asistencia familiar. Por su parte, la madre del acusado afirmó que todo el problema se inició a causa de los padres de la novia. No han asistido porque no han puesto ni un centavo. Le han votado tres días antes de salir de la casa porque ella quería siempre casarse con mi hijo. La policía al final desalojó de la Fiscalía tanto a los familiares del novio como a los familiares de la novia.